Hola a todos, me llamo Simona y soy la hija de Candida lo Ruso. Hoy estoy hablando con vosotros por mi primera vez porque mi madre quiere intentar crear algunos vídeos en otras lenguas. Nosotros sabemos que vosotros las sigues desde muchos lados del mundo y nosotros sabemos que no todos quieren comprender muy bien el italiano. Mi madre con este proyecto quiere presentaros sus cartas. Vosotros podéis comprarlas y buscar el link de su negocio digital y los links de todos los materiales que ella utiliza en la descripción del vídeo. Es muy importante porque ella quiere que vosotros podéis ver todo el material para construir el proyecto, el trabajo con ella. Esta es mi primera vez, entonces yo no hablo perfectamente el español, pero estoy intentando hablar con vosotros. Porque ella es muy feliz de este proyecto, yo también. Y nosotros esperamos que vosotros también podéis profitar de este nuevo proyecto. Como hemos dicho anteriormente, vosotros podéis comprar estas cartas sobre su negocio digital. Ella ha imprimido este paquete digital sin alta definición. Porque en esta manera, vosotros podéis no desperdiciar muchas tintas. Este paquete digital imprimido sobre cartas comunes es compuesto por cuatro diferentes papeles. Y mi madre ha llamado este kit Shabby Romantic Kit porque ella ha utilizado algunas decoraciones que recuerdan ambientes Shabby. Y ella ha utilizado algunos colores neutros y suaves con solo algunos, como se dice, con algunos detalles rojos. Porque como vosotros sabéis, ella ama y quiere muchísimo el rojo. En lo específico, tenemos cuatro papeles diferentes. El primero, por ejemplo, con algunos detalles floreales. Pues tenemos otro papel con un estilo un poco diferente, pero en tinta con los otros papeles. Y en fin, tenemos un otro papel con siempre detalles floreales, pero en azul. Pues nosotros tenemos cuatro papeles que no tienen detalles floreales y que vosotros podéis utilizar como fundos. Estos papeles son muy importantes porque vosotros podéis aplicar algunos detalles que no son de carta. También no son carta y son, por ejemplo, no sé, algunos objetos, otros detalles. Pues en el paquete vosotros buscáis dos papeles en formato A4, donde mi madre ha imprimido los mismos papeles en formato más pequeño. Vosotros podéis utilizarlos para recortar los flores, por ejemplo, o podéis utilizarlos para crear algunos tag o carteletas que podéis utilizar en vuestro álbum. Estos papeles en formato más pequeño son muy importantes para embelecer vuestros álbumes. Pues siempre en el mismo paquete, mi madre ha creado algunas decoraciones que vosotros podéis utilizar para embelecer vuestros álbumes. Las decoraciones son bolsas, algunos tag o etiquetas que vosotros podéis recortar y utilizar en vuestro proyecto. Como siempre digo a mi madre, lo que parece simple para ella no es simple para todos. Entonces creo que es muy importante que ella crea estas decoraciones muy simples para vosotros. Porque yo sé que nosotros, vosotras, como mí, por ejemplo, no soy muy creativa como ella. Hay muchos tipos de decoraciones, algunas con las flores, algunas etiquetas, por ejemplo, que mi madre ha creado con algunas escritas. Entonces vosotros podéis utilizarlos como queréis. Como queréis, perdonen. Esto es el Shabby Romantic Kit. Comprándolo, vosotros podéis buscar una muy grande variedad de papel. Y mi madre ha construido este kit pensándolo muy romántico. Entonces vosotros podéis utilizarlo para crear cualquier álbum, junk journal o cualquier proyecto donde tenéis que utilizar carta. Carta, carta de cualquier tipo. Ahora nos vemos cómo realizar el proyecto que mi madre ha pensado para vosotros. Por primera cosa, vamos a realizar una especie de archivo creado con un papel que mi madre ha manchado con café o té. Naturalmente vosotros podéis utilizar las cartas que queréis. Y entonces vamos a decorar este archivo con los tags y con las cartas que nosotros tenemos. Por el primer archivo utilizaremos solo las cartas con las flores rojas. En esta manera mi madre vos explica cómo utilizar todas las cartas que tenéis en el paquete. La idea y el objetivo es el de crear un álbum con cuatro archivos interiormente. Y cada archivo es creado con un específico tipo de papel, de carta. Entonces mi madre quiere crear cuatro vídeos diferentes donde vosotros podéis buscar cada tipo de archivo que creerá el álbum final. Muchas de vosotros han comprado las cartas de mi madre sobre Etsy y con estas cartas podéis crear con ella el álbum. Vosotros habráis cuatro diferentes páginas, una con el verde, una con los flores rojos, una con los flores azul y una con los pájaros. El trabajo final será muy bonito. Para no hacer un vídeo muy muy largo, mi madre ha recortado ya todo el material y para hacerlo ha utilizado una regla que ahora os muestra. Os informo también que vosotros podéis buscar el link de esta regla en la descripción del vídeo. En esta manera vosotros podéis comprar el material. Ahora, para no crear un álbum muy 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 grande, tenemos que recortar un poquito el papel. En esta manera vamos a recortarlo. Ahora, si tenemos que recortarlo a 19 centímetros. Perfecto. Como nuestras cartas. En esta manera. En esta manera. Tengo que coincidir perfectamente. Vamos a ver. Perfecto. Ahora, nos vamos a empezar con el primero lado. Utilizamos las cartas más pequeñas que buscáis en el paquete digital. Ahora, vamos a pegar el papel. En esta manera. Perfecto. Hemos terminado. Y ahora, vamos a crear como un task para embelecer la primera página. Y para decorarlas. Queremos decorarlas con un encalle. Vamos a pegar el encalle. Vamos a pegar el encalle también. En esta manera. En esta manera. Perfecto. Ahora, tenemos que atender un poquito. Que se pega muy bien. Y en el mismo tiempo. Podemos embelecer el centro del archivo. Y utilizamos los papeles neutros. Que buscáis siempre. En vuestro paquete digital. Pegamos ellos también. Muy bien. Perfecto. Ahora, nos vamos a pegar las otras cartas. En esta manera. Perfecto. 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 Para la última página. La página. La carta con los flores rojos. Perfecto. Pegamos muy bien. Ahora, tenemos la base de nuestro proyecto. perfecto ahora tentamos de decorarlo como podemos hacer esta es nuestra tarjeta que hemos creado anteriormente utilizamos un pegamento diverso y solo en el borde perfecto así y ahora controlamos que en el centro está abierta muy bien atendemos un momento perfecto ahora utilizamos los flores que buscamos en el paquete hemos recortado recortado el flor el flores los flores utilizamos el encalle y con una casa que podéis buscar donde queréis porque es una casa muy simple la que utilizamos para vender la utilizamos para decorar nuestra página en esta manera si queréis podemos colorarla también perfecto perfecto y la ponemos así para crear un efecto romántico muy bien el encalle con este pegamento es fantástico porque pega muy bien así así vosotros podéis ponerlas como queréis naturalmente y ahora después de haber pegado el encalle vamos a pegar nuestros flores hemos preparado los flores con algunas tarjetas para crear espesor en esta manera muy bien por el final utilizamos también una escrita que siempre buscáis en el paquete digital y pegamos todo así así también la tarjeta para crear espesor perfecto muy bien ahora que hemos terminado con esta página como podéis ver es muy bonita podemos empezar con el centro de nuestra de nuestro álbum perfecto ahora candida mi madre quiere crear construir algunos bolsillos para la parte interior de este proyecto ahora como podéis ver en la referencia que habéis en el paquete tenéis la sala del bolsillo pero si vosotros queréis crear un otro bolsillo podéis tener la referencia y recortar un otro bolsillo en un otro papel en esta manera tenemos dos bolsillos diferentes así ahora ahora para a ver la sala como podéis ver en la referencia todos todas las cartas perfecto tienen las esquinas donde tenéis que crear la ala en esta manera con una regla podemos crear nuestras alas donde que empiezan donde están las esquinas en esta manera así con este objeto este objeto puede ayudar a ayudar en todos los proyectos es fundamental así espero podéis comprenderme porque no hablo muy muy bien pero estoy intentando así esto es nuestro bolsillo ahora la idea así tengo que manchar el bolsillo un poquito para el estilo romántico así ahora nos vamos a crear este doble bolsillo pero nos pegamos las dos partes pero tenemos que dejar al exterior una ala en esta manera como podéis ver así vamos a pegarlos con el pegamento utilizamos un pegamento con un pico más pequeño si si vosotros los tenéis lo tenéis así en todas las partes fundamental y vamos a pegar los los dos bolsillos con la aleta al exterior coinciden coinciden vamos a ayudarnos con el objeto para pegar muy bien perfecto ahora vamos a pegar el bolsillo en nuestro álbum pero pegamos solo la aleta la ala que hemos dejado al exterior porque en esta manera así como podéis ver en esta manera tenemos ulterior espacio para poner una foto si nos volvemos si nos queremos perdone perfecto ahora vamos a cerrar el pegamento si no se seca se va a secar ahora vamos a incluir en nuestro bolsillo un tag o un libro pequeño y en el espacio superior podemos poner una foto si lo queremos ahora con las tarjetas que buscamos en el paquete digital podemos crear nuestro libro nuestro tag vamos a crear también las esquinas con una punzonadora y vamos a decorarlo al interior con unos stencil o cualquier cosa que queréis utilizar perfecto ponemos un otro tag para decorar siempre si lo queréis nuestro pegamento y podemos utilizar también también una tarjeta con una escrita en el link en la descripción en la descripción podéis buscar el link de muchas tarjetas que mi madre ha creado para vosotros y ahora decoramos con un encalle y una flor si queréis siempre en el negocio digital podéis buscar muchas tarjetas flores muchísimas decoraciones que podéis utilizar por los trabajos os recuerdo que todo el material que mi madre va a utilizar podéis buscarlo en la descripción del vídeo hay todos los links de todo el material ahora ponemos el tag en nuestro bolsillo perfecto ahora como podéis ver nuestro bolsillo tiene su tag al interior pegamos un encalle de esta manera es un poco difícil perfecto hemos utilizado esto pegamento se llama flash bond es fantástico y muy válido para pegar en calle carta de todo tipo y no crea problemas no va a cambiar el color del encalle entonces podéis comprarlo lo consejo porque es muy válido podéis buscar el link también de este tipo de material perfecto hemos terminado con esta página ahora vamos a empezar con la otra ahora para la otra página utilizamos la bolsa una bolsa que podemos buscar en el paquete digital y vamos a crear algunas pliegues en esta manera perfecto tenemos las esquinas entonces es muy fácil crear las pliegues los pliegues no sé si es femenino masculino y ahora vamos a crear nuestra bolsa así perfecto muy cariñosa en la parte posterior tenemos una flor unas flores también pero en este caso tenemos que pegar la bolsa y no vamos a utilizar las flores al posterior ahora vamos a manchar las esquinas para crear este efecto romántico en esta manera todos los lados así perfecto podemos hacerlo al interior también y se crea en el inmediato un efecto diferente más guapo más bonito así ahora tenemos que cerrar la bolsa vamos a poner el pegamento así y no esto es un error hemos cometido un error porque la bolsa tiene que ser abierta entonces así ponemos el pegamento la cerramos en esta manera así es abierta y podemos poner un tag al interior por ejemplo una foto y ponemos esto tipo de esquinas que permiten de cerrar a lo mejor la bolsa la bolsa perdone ponemos un poco de pegamento al interior en esta manera podemos cerrarla sin destruir la la carta que hemos utilizado es un cerramento muy delicato así ahora cerramos el pegamento para no secarlo y vamos a pegar la bolsa en el álbum ponemos el pegamento al exterior así solo en el borde y dejamos un espacio en la parte superior para poner un tag si lo queréis ahora esta tarjeta podemos crear esquina redondeada una esquina redondeada si lo queréis recortándola y ahora vamos a pegarla esa también así y vamos y vamos a acordar la tarjeta con nuestro encalle como os gusta como os gusta más porque porque cada uno tiene que hacer el trabajo como 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 gusta así perfecto perfecto vamos a controlar todos todos los detalles ahora es perfecta muy bien ahora vamos a controlar que nos podemos cerrar el álbum muy bien muy bien y ahora vamos a decorar la última página vamos a coger otros tipos de tarjetas la carta así si nos ponemos el pegamento solo en el borde podemos crear un otro bolsillo donde ponemos donde podemos poner foto tag libros pequeños lo que queréis en esta manera vamos a posicionar en calle tarjeta en esta tarjeta por ejemplo podemos escribir algo lo que queréis perfecto este trabajo es muy delicado y muy romántico con los flores con las flores la tarjeta con un espesor abajo así ponemos el último en calle perfecto así así ahora hemos terminado la página como podéis ver tenemos muchos particulares esto es el interior de nuestra página perfecto hemos terminado ahora vamos a cerrar ahora vamos a hablar de los tag que vamos a inserir en la página si vosotros queréis inserirlos pero en este particular tipo de página en el paquete digital esto con los flores rojos no tenemos los tags y ahora podemos crearlos podemos prender algunos tags que tenemos en las otras cartas en la carta verde por ejemplo así la decortamos las decortamos y ahora vamos a crear tag con nuestra carta vamos simplemente a dibujar la misma forma y podemos crear cuantos tag queremos ahora en la parte posterior tenemos flores ahora vamos a pegar los dos lados del papel en esta manera os muestro os muestra mi madre yo hablo solamente vamos a pegar los lados en esta manera ¿por qué nos vamos a pegar los lados? porque vamos a crear tag doble con doble lado así anteriormente y posteriormente tenemos la fantasía las flores en este caso ahora con un lápiz vamos a dibujar la forma si queremos podemos posicionarlo sobre las flores para ver el particular que queremos para tener así y ahora vamos a cortarlos simplemente es muy fácil y podéis crear tag con cualquier carta que queréis vamos a decortar las esquinas y nuestro stag vamos a prender forma perfecto así dos tag doble tag muy cariñosos adorable ahora vamos a manchar con este herramiento que se llama distrés así ahora mi madre ha creado dos tags anteriormente terminados están terminados con las cintas el en calle pero ahora va a mostrar cómo crear un tag vamos a crear un foro y utiliza este herramiento que ha comprado en un negocio no cuesta muchísimo y con el herramiento tenemos estos anillos que vamos a posicionar y con con este herramienta podemos crear el foro por un lado y por el otro lado podemos bloquear los anillos anillos mostrar como hacer perfecto así vamos a bloquear los anillos y vamos a poner en los anillos las cintas rojas y blanca como como queréis esto por ejemplo es un particular que podéis trobar en el paquete digital tenéis solo que decortarlo y vamos a utilizarlo para crear un otro particular en el tag vamos a posicionarlo ahora así en esta manera vamos a prender el pegamento y lo pegamos es muy muy fácil porque en el paquete digital vosotros podéis buscar todo el material tenéis solo que ponerlo juntos ponerlos juntos así espero de ser más clara posible en el mientras que estoy hablando así perfecto ahora tenemos nuestra tag podemos pegar en calle y posicionar las las cintas el foro es grande entonces las cintas pasan muy bien en esta manera podemos cerrar la cinta y vamos a decorar el tag vamos a pegar otro en calle siempre si lo queréis cada uno cada uno tiene su gusto cada uno tiene que hacerlo como quiere así si queréis en el link y en el negocio digital etsy podéis comprar también muchísimos paquetes digitales con en calle y otros particulares que mi madre ha creado ahora vamos a posicionarlos en la página en la primera página que mi madre ha creado porque como sabéis en los próximos vídeos va a crear las otras tres páginas con las otras tres cartas diferentes la verde la con los pájaros y ella con las flores azul muchos de vosotros han ya comprado el material y ahora pueden crear la primera página con nosotros y cada semana podemos crear juntos todas las páginas que van a crear el álbum final aquí podemos poner la foto si lo queremos nuestra bolsa perfecto esta esquina es fantástica para cerrarla el tag que hemos posicionado y la última página con un otro tag es muy romántico os recuerdo que para mí y para mi madre sobre todo los comentarios que vosotros dejáis son muy importantes para saber lo que pensáis de este vídeo y os recuerdo que podéis comprar todo el material y podéis buscar el link del negocio digital de mi madre en la descripción del vídeo podéis buscar los links también de todo el material que ella utiliza para crear estos maravillosos álbum os digo muchas gracias por su atención y que tengan un buen día hasta luego y ¡Gracias!